93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante suscríbete a que me ha de aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas ven las mercancías de los Ghostbusters, así es, al final te voy a mostrar algo increíble, así que quedate al final del video de ser fan de Ghostbusters bueno ahí tenemos varios accesorios de los Ghostbusters que son de colección, así que a ver si tú conoces alguna me lo comentas aquí abajo en los comentarios, de que referencia se hagan, pero bueno, ahora vamos a mostrar la primera jugueta que es este carro está increíble, asombroso, increíble, y tenemos un carro amarillo que viene con un hilo, y por acá vemos una especie de libro o algo así de un demonio bueno, no lo será realmente requerida ya sea, pero bueno, ahí tenemos un motor, que supongo que es para el Ecto 1, no está tan seguro pero ahí vemos esta pistola de los cazafantasmas, que no me acuerdo como se llama ya y ahí tenemos la pistolita esta de los cazafantasmas, que cazafantasmas, ok por acá tenemos el siguiente, es cierto accesorio, y por acá vemos otro, es decir, que es un guante si no me equivoco, el guante no está tan seguro, por acá tenemos una gorra de Taste of Puffy y por acá tenemos una marioneta of puppy slime, que es de la que yo quiero tener a mi colección está increíble esta puppy slime, y bueno, esas son todas las mercancías de los gobos que me acaban de llegar recuerden suscribirse y le agregamos un like, y nos vemos en el próximo video, bye bye ¡Suscríbete al canal!